Somos un equipo, hecho el uno para el otro. Cuando hago las tareas, tengo al mejor profesor. No les había dicho, pero también tengo a la mejor mamá. Somos el mejor equipo, un equipo infalible. Tomy Septín, el jarabe de origen natural para la tos con flemas. Tomy Septín, para toda la familia desde los cuatro años. Tomy Septín, para toda la familia desde los cuatro años.